¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un silencio total! ¡Suscríbete al canal! 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 con tinieblas con chile oigan y donde quedó el nutrido de james se perdió la tripa de james sabes que estaría chido hoy ahorita la tripa vikinga la gente el evento se está portando se portó muy chingón el clima todo la neta buen nivel de carros los arrancones del cuarto de milla estuvieron muy chingones estuvieron muchos picados ahí bueno me digas un pointer un bocho gris estuvieron ahí al pelo la neta la neta si esto se portó muy chingón y lo bueno es que no hubo accidentes no hubo nada todo 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 saldo blanco todo se portó muy chingón la neta ya están en la miren típico cebollita asada como marca el manual yo pepino con habanero lo que estoy viendo la salsita con la que se baña esta es la extra picosa verdad la que debe de que se acompañe con un taquito dorado dorado verdad y más si es de frijolitos y más de papa no andale la verdad nos encontramos con omar que fue el destape de la el día de hoy aquí en el year manifesto cuéntanos omar que modelo que modificaciones trae cuéntanos todo de este 8 y qué ondas el modelo 76 modificamos toda la tricería motor es lo desbaratamos todo completo de hecho desde la plancha se pintó en suspensión todo es nuevo totalmente nuevo el bocho desde que quien era el bocho lo compraste tú qué onda mi papá lo compró hace dos años ajá pues pensamos hacer una restauración y cuando terminamos me lo regaló de hecho hoy decidí traerlo para exhibirlo cuánto tiempo te tocó de tomar restaurarlo un año un año un año entonces fue pintura fueron planchas fue motor y no está normal nada más se metió cromo se pintó perfecto no pues muchas felicidades omar y que bueno eres parte de los germany si verdad perteneces al club apenas me estoy incluyendo apenas apenas es que no tenías 8 yo creo que por eso no te incluían no pues muchas felicidades omar esto fue el destape desde el germany fest 2017 con el bono mar gracias y a bailar y que floto aquí a bailar flota que ya no me he podido resistir a bailar flota que el ruido llega a ti sé que te va a desquiciar y luego va a ver si quieres todo y lo tienes bien siente rico pero me contiene o sea rato te vayas a pasar y ya no sepas cómo regresar y a bailar que flota aquí a bailar flota yo ya no me he pedido resistir a bailar flota que el ruido llega a ti dice que te va a desquiciar y luego va a ver la foto del staff al izquierdo manifesto 2017 un aplauso para todos los del izquierdo manifesto y hermano germanos los germanos al aire ya tuvieron su evento le llegó el día todo se portó poca madre una bienvenida muy muy tranquila pero a gusto de cuates el evento se comportó a la altura web poca madre hubo excelente nivel wey cuántos carros entraron tuyo yo tanto que este año tuvimos un poquito menos de asistencia quiero echarle el pedo al frío yo creo que estamos entre 550 y 600 vehículos el fíjate que el clima se comportó muy chingón de hecho ahorita está el sol wey y está calosito wey está calosito pero como viste la bienvenida también a ver la bienvenida también no se la tienen que perder señores todo muy tranquilo a un lado del hotel sede tequila whisky ron cerveza bueno ron no porque yo me la cabe toda pero pues creo que estuvo chingona no chicles tú como lo viste chingón o igual lo que se ocupaba al servicio de la banda como debe de ser no haciendo la gente como siempre como cada año si no si no si no tengo que admitir el staff de germany toys de los germanos se comportó a la altura un staff también poca madre el lugar estaba ve a tengo que reconocerles que la cuestión del cuarto de milla wey estuvo candente estuvo chingones hubo buen nivel hubo muchos prendidos la letra yo creí que no iba a ser tanto la respuesta al octavo pero pues creo que fue muy buena y el año que viene pues aquí los esperamos no seguirle dando un charro en moto wikipidu bueno vamos a tener un punto de vista por ejemplo josé luís qué opinas no estuvo muy bien el evento lo que dicen ahorita de los de los arrancones de ver así llamó mucho la atención mucha banda picada de con los arrancó no se querían dejar ni un no way un pointer citó que estuvo dando guerra se calentó el el del bocho gris tú dando mucha práctica como viste este germany fest número 6 pero de muchos tuvo poca madre algo a gusto de los arrancones es precisamente fíjate lo que estamos platicando es un como que el plus web fue el plus para la gente que era señores aquí es donde hay que darle el jalón aquí es donde hay que darle la pisada no cuando o cuando están en los eventos que están demuestran lo aquí si aquí vengan si aquí le vamos a dar yo creo que la respuesta de la gente vuelvo a decirlo todos se fueron muy a gusto todos fueron chingón todavía gente de aquel lado echando con torreos celebrando su posada echando de madre el octavo de milla creo que dio mucho de qué hablar fue muy buen cotorreo aquí les esperamos el año que viene sin falta bien todo el año web para meterle fe a su bote y acabas en aguinaldo una una reparada de motor pues que tiene no es un nuevo para el año nuevo igual yo de mi parte yo sí quiero agradecerle un chingo a toda la gente porque créanme lo que a razón de hacer el evento me doy cuenta que somos muy queridos por mucha gente porque porque veo mucha gente de fuera inclusive aquí está mi amigo cátaro que él viene de mazatlán viene ricardo castilla de culiacán el que se acaba de ir es mi compadre él viene desde el xochiboltz ellos son de león viene gente de puebla viene gente de toluca viene de zacatecas viene gente de todos lados entonces la neta que chido wey nos damos cuenta que a la mejor a veces la gente local es la que tiene miedo a venir estos eventos porque creen que son de mucha calidad en cuestión de autos pero aquí todos somos amigos todos venimos a divertirnos todos venimos a pasarnos la chido y creo que se cumplió con las expectativas bastante yo como world tv tengo bienvenida excelente el evento estuvo bien el lugar está poca madre los carros lucen en dos líneas lucen poca madre es manera de que salieran y entrará para estarle dando al octavo también para la entrada la gente todas las refacciones a un lado comida todo es un evento completo al que no tienen que faltar pregunta obligada va a ver germany fest número 7 a huevo estamos pensando en cambiar un poquito la fecha por cuestiones del frío porque el lugar está muy despoblado pero de que hay 2018 va a ver germany fest 2018 perfecto algo más que agregar chicles nada más agradecer a la gente que nos que nos apoyó a la gente de fuera gente local muchas gracias y aquí esperamos el año que entra krillin vamos a toda madre una un pinche evento chingón criminal books presente gracias por el reconocimiento para mi gente para mi club el año que entra espero en dios aquí estemos todos yo no voy por mi trofeo y mira fíjate ojalá que bueno que tengo el espacio quiero agradecer a todo el equipo de germany entonces que de ley que todos son mis hermanos todos son banda we la neta ojalá y nos vean el día de mañana en transmisión quiero agradecerles a todos muchachos los quiero mucho y gracias por su apoyo a todos pues la neta es un aventazo vale la pena la venida vale la pena de todo los de luis no es un evento que hay que regresar perfecto señores web tv agradece las atenciones que brindaron se portaron a la altura nada nada que reclamar ve todo estuvo a la perfección y esperamos estar aquí este próximo dos mil dieciocho con todo muchas gracias al staff de germanes al quique combi está chicles ayul a todos a todos se portaron poca madre y recuerden escucharnos el jueves por radiomorí.com al punto de las nueve de la noche en germanos al aire señores pues esto es web tv ya saben siempre transmitiendo siempre llevando los mejores eventos y esta no fue la excepción nos vemos la verdad 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 a ti te bien chinga we no 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 yo ni hablo soy sordo